¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí nuevamente dando un vídeo para el canal y en el día de hoy te traigo esta fabulosa aplicación en la cual vamos a poder ganar dinero simplemente por jugar Así es amiguitos, vamos a poder ganar dinero simplemente por jugar Bien, lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación Una vez que la tengas descargada simplemente vamos y la abrimos Ok, este juego es muy fácil de jugar, aunque también tiene sus complicaciones Pero bueno, bien, aquí te aparece la política de privacidad En este caso la aplicación te obliga a que leas la privacidad y política de la aplicación Si quieres lo puedes hacer, si no te vale queso, simplemente dale estoy de acuerdo Ahora en esta parte vas a iniciar la sección con una cuenta, puedes crear una cuenta Si en este caso eres usuario nuevo puedes usar una cuenta ya sea con Google o con Twitter Ok, una vez que llegas a iniciar la sección el juego se abrirá Bien, vamos a ver aquí en la X Y bien, te explico A ustedes probablemente les aparezca un tutorial de cómo funciona la aplicación Porque me acuerdo que a mí me pareció, no sé si fue un fallo o fue realidad Pero este juego es muy... no te puedo decir que es muy simple porque he perdido bastantes veces Pero bueno, es fácil de entender Aquí te vas a tener una serie de piezas, normalmente te van a dar tres piezas En las cuales tú tienes que ir acomodando en esos lugares Pero... Pero también te van a estar apareciendo unos pequeños puntos En este caso como estás viendo aquí tengo 50 Entonces si coloco este aquí gano 50 puntos Como estás viendo aquí ya gané 150 ¿Vale? Y automáticamente me dieron un boleto Este boleto va a ser sumamente importante dentro del juego O bueno, realmente son muy importantes dentro de este juego Ya que con esos pequeños boletos vamos a poder participar en el sorteo que se lleva a cabo en esta aplicación Bien, vamos a poner este acá Y este vamos a ponerlo acá Ok Ya se puso así difícil Tienes que saber exactamente dónde ponerlo Ya que si te quedas sin espacio Pues vas a perder Y la parte de todo es que el juego se burla de ti No es broma, realmente se burla Vamos a poner este acá Ok Vamos a poner este acá Este acá Bien, como dije El juego se burla de ti En ese caso me está diciendo que vergüenza Obviamente yo lo estoy haciendo con la intención de perder Si yo realmente quisiera ganar este juego Pues lo jugaría y me llevaría un gran tiempo Pero pues es un juego Bien, esta fue mi puntuación Espero que la puedas operar Si no la superas Realmente estás muy cabrón Y estos fueron los tickets que conseguí Vamos a continuar Y nuevamente se te reinicia el juego Ahora Ya dependerá de ti Si quieres volver a jugar O no ¿Vale? Pero en fin Es un juego simple Ahora si nosotros vamos a Aquí Donde están estos pequeños boletitos En la parte superior Derecha Vamos a darle clic aquí Aquí te aparece El nombre del juego El sorteo del premio Y Tus tickets Vale Aquí una cosa muy importante Estás viendo Te das cuenta Que aquí me dice Rifa En 55 minutos Con 40 segundos ¿Esto qué significa? Una vez que ya el contador Llega a cero Todos los tickets Que se hayan ganado Juntado En este tiempo Van a participar En un sorteo En este sorteo Se están apostando 14,188 tickets Actualmente Actualmente Ya a esta hora Son 98 personas Conectadas En este juego Por lo tanto Estos tickets Que están aquí Son los tickets Que ellos ganaron En total La conversión De estos puntos A criptomoneda Viene siendo 5,884 Satojis Obviamente Si tú juntas Más tickets Y Juegas más tiempo Es decir Si juegas durante 5 minutos No vas a conseguir Tantos tickets Pero si le dedicas Más tiempo Por ejemplo Una hora O incluso Un par de dos horas Vas a ganar Una gran cantidad De satoshis Pero también Eso va a depender Si hay muchas personas Conectadas En esa hora Que estás jugando Por lo tanto Si no hay tantas Personas conectadas Pues el premio Va a disminuir En este caso Ese es el premio O sea El voto Son 4,773 Satojis Esto es el premio Más grande Que se podría ganar Y aquí Se está apareciendo Los multiplicadores Que viene siendo Por uno Por uno Por uno Por dos Y por dos Esto realmente No lo entiendo Muy bien Si se refiere A Supongamos Te quedaste O ganaste 28 satoshis Eso significaría Que probablemente Otra persona Igual ganó Eso Y si ese premio Se multiplicó Se dobló Por dos Es decir En vez de 89 Puede ser repartido La cantidad De 28 ¿Vale? Un ejemplo No lo sé Pero en fin Ya si tienes Bastante muy mala suerte Pues además Estarás ganando Un satoshi Por juego Perdón Aquí te aparece Cómo funciona Si de plano No me entendiste Aquí puedes leerlo Te invito también Que leas Ya que no Ya que ahora La juventud Ya no lee Y bien Estamos aquí En el menú Por así decirlo Vamos a esperar Vamos hacia abajo Y aquí te aparecen Más juegos Si tú descargas Todos estos juegos Y los instalas En tu teléfono Y usas La misma Correo O Si usas La misma Cuenta de Twitter Con la cual Iniciaste dentro De este juego Vas a estar ganando Unos tickets Estos tickets Van a ser Muy interesantes Bueno Realmente Te van a servir mucho Ya que son Cinco juegos Dentro de esos juegos El que da más Puntos Es este juego Pero Los demás te dan Creo que aquí Vienen tus tickets Por descargarlos En este caso Si tú invitas Aquí Si tú invitas Amigos Vas a ganar Dos mil tickets A comparación Con los demás juegos En los demás juegos Vas a estar ganando Dos mil tickets Vale En ese juego Ganarás Dos mil Por cada amigo Que tú invites Vas a recibir Dos mil tickets Y además Aparte Vas a recibir Una Comisión Del veinte por ciento De los satoshis De tus amigos Que retiren Es decir Si invitas A tu hermano Y tu hermano Junta la cantidad De diez mil tickets Tú estarás ganando El veinte por ciento De esos diez mil tickets Ok Si en este caso Tu hermano No retira nada No retira sus ganancias Pues Tú no vas a ganar nada Solamente vas a ganar Los dos mil tickets Si te verificas En Discord Vas a poder ganar Cien tickets extras Y Si te das cuenta En la parte de aquí arriba Aparece una moneda De color Naranja Estos son los premios Cuando finaliza un sorteo Automáticamente Te notifica la aplicación Cuántos satoshis ganaste Si en este caso Ganaste Por invitar a tus amigos Pues ahí te va a aparecer Ganaste Por ejemplo Ganaste A mí una vez me apareció Ganaste mil satoshis Bueno Y Cuando entras al juego Pues ahí te van a aparecer Tus ganancias Los satoshis dentro de esta aplicación O bueno En todos estos juegos No son de por vida Es decir Tienen un tiempo de vida De cuatro días En este caso No reclamas Tus ganancias En este trayecto de tiempo Automáticamente Tus satoshis Regresarán A la billetera De la persona Que creó Este juego Por lo tanto Vas a perder Tus ganancias En este caso Te voy a enseñar Cómo retirar tus ganancias Con un satoshis Con un satoshis Realmente no hay un mínimo Así que en este caso Yo seleccionaré La billetera Moon La vas a retirar Y automáticamente Se nos abrirá Pues Nuestra cuenta Moon Si en este caso No la tienes Pongo mi contraseña Y listo Listo Ya me llegó Este satoshi Te mandarán Una notificación Y ya simplemente Checas la notificación Y listo Bien Estos han sido Todos los juegos O bueno Mejor dicho Todas las ganancias Que he ganado Con esta aplicación He ganado La cantidad De 2457 satoshis Realmente Yo no he jugado Mucho Porque pues bueno Este internet Que tengo Actualmente No da para mucho Por tanto No es No me es posible Pues jugar Tan seguido Porque se pierde Mucho la señal Y pues obviamente Este tipo de juegos Necesita Una conexión A internet Pero bueno Como se ven aquí Ya tengo 2400 satoshis Y listo amiguitos Así de fácil Es ganar satoshis Con esta aplicación Entre más juegues Pues obviamente Más satoshis Vas a estar ganando En comparación Con una persona Que solamente Entra Y junta un ticket Pues automáticamente Esa persona Gana un satoshi Y listo Y bueno amiguitos Espero que les haya gustado Este video Si fue así Por favor Te invito a que me regales Un like Comenta Y suscríbete Dime que te pareció La aplicación Si te gusta o no te gusta Si encuentras un bug Igual Si te unes a su grupo De telegram Lo puedes reportar ahí Y creo que te dan Una Una recompensa Estoy creo Me acuerdo haberla visto Pero bueno Me despido Chao Amén Amén Gracias.